buenos días de parte del equipo de la revista virtual quimera damos la bienvenida a nayeli lópez que hoy nos está tiene la amabilidad de ofrecernos una charla o conferencia intitulada la mujer y el pensamiento filosófico en corea para las personas que tengan dudas y comentarios preguntas los invitamos a escribir por medio de la página de facebook de la revista virtual quimera aquí en el en el mismo vídeo todas sus consultas y al final de la presentación podemos hacerse la llegará a nayeli y por último una pequeña introducción una breve biografía sobre nayeli lópez ella es licenciada en antropología social por la universidad autónoma metropolitana y máster en en asia y áfrica con especialidad en corea por el colegio de méxico colmex fue becaria del national institute for international education development del gobierno de la república de corea para realizar estudios de doctorado en la universidad han yang en seúl en el 2011 se graduó como la primera latinoamericana con doctorado en estudios coreanos su línea de investigación abordan temas relacionados con la cultura y la sociedad contemporánea de de corea la ola coreana y temas relacionados con la cultura pop coreana la mujer coreana contemporánea y su imagen en américa latina así como muchos otros temas entonces sin más por el momento los dejamos los y las dejamos con nayeli lópez y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos y por transmitirnos tan interesantes temas que no son tan habituales en nuestro hemisferio así que adelante nayeli muchas gracias felix gracias victoria y gracias a su revista a su proyecto quimera por la invitación como bien menciona felix creo que es muy importante ir ampliando estos espacios no que tenemos en diferentes puntos en américa latina donde afortunadamente a través de un mismo idioma podemos comunicarnos fácilmente gracias por la invitación este proyecto de estudios sobre pensamiento filosófico y religiones pues tiene origen en el programa universitario de estudios sobre asia y áfrica de la universidad nacional autónoma de méxico que es donde actualmente laburo y pues bueno de a poco nos hemos ido dado dando cuenta que son temáticas que que le interesan a muchas personas no que de pronto parecieran ser como aburridos pero que de a poco entre entre las conversaciones las pláticas pues nos vamos dando cuenta de que no entonces bueno hoy yo les voy a hablar un poquito muy poquito pues no hay tanto tiempo y pues son temas grandísimos que no podemos condensar en una hora pero voy a tratar de explorar un poco el pensamiento filosófico de corea cómo se origina y a partir de qué condiciones históricas debemos de pensar desde qué perspectiva debemos de pensar el pensamiento filosófico en corea y voy a tratar de ir relacionando cómo estos pensamientos observan a la mujer no como a partir de ellos se concibe la mujer o sea concebido la mujer en corea y esto de alguna manera nos va a ayudar a entender pues el lugar que tienen en la sociedad actual y en la sociedad contemporánea entonces bueno primeramente me gustaría señalar que para poder entender la filosofía coreana me parece importante entender dos ejes principales lo que es el eje temporal que nos va a hablar de los procesos históricos y que nos va a dejar a entender por qué en ciertos momentos se enfatiza una corriente de pensamiento u otra no y que va a determinar el que un pensamiento pueda tener más difusión más recepción y otros no no y también hay que ver o considerar pues las corrientes de pensamiento mismas no y creo que a partir de estos dos ejes podemos entender pues más generalmente este el pensamiento filosófico en corea el eje temporal tiene tres momentos de discontinuidad dicen las las personas que han estudiado nuestra profundidad la filosofía coreana no este eje temporal nos marca tres momentos importantes de quiebre no de alguna manera en la que se pierde justo esa continuidad o ese proceso natural si lo podemos ver así que tenía el pensamiento filosófico coreano primeramente algo muy importante es la aniquilación cultural que hace que hace japón no que es la política de aniquilación cultural que establecen los japoneses cuando declaran a corea primeramente protectorado en 1905 y luego en 1910 en la y hasta 1945 mantienen a corea como colonia japonesa el segundo momento es el abandono del pasado y la búsqueda de la modernización que en realidad rescata así algunos elementos de corea pero ahorita vamos a explicar un poquito más son son rescatados de manera selectiva y para el uso del nuevo país que emerge como un nuevo estado nación justamente posterior a la caída de japón en la segunda guerra mundial y cuando viene la liberación de la península coreana hasta este momento corea era una sola entidad territorial no tanto corea del norte como corea del sur y al final ya hablando específicamente de corea en corea del sur viene un tercer punto de quiebre no que va a hacer la felicidad de los valores en concordancia con los principios del mercado que quiere decir esto pues que entonces viene esta etapa no que la mayoría conocemos actualmente de corea donde corea se inserta en un proceso totalmente occidental de crecimiento y de desarrollo enfocado no al desarrollo económico y donde los pensamientos originarios y los pensamientos tradicionales sobre todo el pensamiento filosófico la percepción de la vida la percepción del entorno cambian radicalmente con una influencia muy fuerte este occidente no occidente y el japón colonial influyen en el pensamiento filosófico de corea en tres aspectos principales hay un cambio de discurso es decir el discurso metafilosófico del origen no sobre la continuidad y la discontinuidad de la filosofía coreana tradicional empieza con la introducción de soja eso quiere decir occidente no es como un punto cardinal hija quiere decir estudio entonces refería principalmente a la enseñanza de occidente pero es más usada para referirse al catolicismo entonces también en este momento y a finales del siglo 18 entra en corea también este nuevo pensamiento religioso que viene desde occidente y que de alguna manera ellos empiezan a poner atención porque cae en la península en un problema político geopolítico no donde japón empezaba a empoderarse y a tener como estas actitudes imperialistas pero también al mismo tiempo occidente empezaba a llegar hacia no entonces en algún punto los coreanos pensaron que la adaptarse y el adoptar ese nuevo tipo de pensamiento quizá les brindaría de alguna manera la posibilidad de mantener su independencia entonces hay un quiebre también aquí en este cambio de discurso esto lleva a una división del pensamiento local local que antes no existía el choque cultural y militar bueno no existía en términos de este de una ruptura así muy muy tajante no claro que existía porque existían corrientes de pensamiento diferentes que ahorita vamos a llegar ahí y que vamos a ver cómo pues ahí también al penetrar en el espacio político empiezan a tener diferencias importantes no entonces esta división de la el pensamiento local provoca el choque cultural y militar con occidente a mediados del siglo 19 conflictos locales entre una facción que era la facción conservadora que buscaba proteger la filosofía tradicional y por el otro lado la facción reformista que buscaba adoptar la cultura y la civilización occidental las iniciativas tomadas por los coreanos para resolver estos conflictos fueron un fracaso y murieron junto con la presión imperialista japonesa que se apoderó de la península coreana en vez de los poderes occidentales no y por último está la culpa no que se genera en torno al pensamiento local porque cuando cae la dinastía y a chozón no esté en manos del imperio japonés pues desde 1905 empieza japón no a meterse a las estructuras de poder y de control los declaran a chozón al último reino coreano incompetentes incapaces no de defenderse solos y en un afán protector pues japón se mete no y después en 1910 perdón ya declara la colonia entonces la filosofía tradicional coreana entra en una nueva fase porque la usurpación de su país motivó a los intelectuales a repensar las verdaderas bases de la filosofía tradicional ya que esta fue sujeta a un embate masivo de criticismo es decir si nos están invadiendo si están controlando no lo que nos da la esencia lo que lo que lo que mueve nuestro pensamiento no a partir de donde nos originamos como cultura como sociedad etcétera pues qué tan bueno es no si nos están si nos están controlando entonces particularmente la ideología dominante en ese periodo en el último periodo de la dinastía chozón que fue el neoconfucianismo que era ya un confucianismo como renovado no reestructurado había sido de alguna manera el responsable de la pérdida de la nación porque justamente el neoconfucianismo viene como enfatizar y hacer mucho más estricto que el confucianismo mismo y entonces este grado de disciplina no de intolerancia hacia lo otro hace que pues los los coreanos se queden de alguna manera por graficar lo de alguna manera pues encapsulados no pensamiento que no les permitió pues visualizar y también interactuar para ir tejiendo puentes y subsistir como como reino independiente no entonces son tres puntos importantes de este quiebre no que hace occidente y japón colonial en el último reino coreano y después de esto viene cuando ya se logra la la independencia en japonés en 1945 corea se inserta en un proceso de modernización sobre todo con el presidente que era un militar dictador no autoritario para chung y donde Corea al no querer volver a ser colonia al tratar de mantener su soberanía y su independencia pero también ya al verse fragmentada en una parte norte y en una parte sur entonces intentan reafirmar el ser coreano no vienen elementos importantes que necesitan en este momento desde lo identitario para para coercionar a toda la gente que estaba y poderlos mover hacia el interés del desarrollo del país ¿no? y esto se da con el presidente Pak Chung-hee que fue el que siguió de Isigman que fue prácticamente el segundo presidente ¿no? los japoneses intentaron bueno montaron más bien una campaña contra el pensamiento tradicional coreano al tiempo que tuvieron a la península como colonia y en consecuencia esto afectó y fue también contra la filosofía tradicional coreana logrando pues grandes cambios en el pensamiento justo por esto porque se cuestionaban el que tan eficiente era el pensamiento coreano si era vulnerable ¿no? a los ataques de otros países incluso el presidente Pak Chung-hee que había sido graduado de una academia militar japonés en Manchuria adoptó esta actitud haciendo cualquier esfuerzo por imitar a la civilización occidental bajo su campaña de modernización de la patria dependiente de la ayuda de los Estados Unidos él, este presidente Pak establece la academia de estudios coreanos, esa academia que hoy conocemos que promueve mucho el estudiar estudios coreanos pero la establece como foro para estudiar la filosofía tradicional para avanzar en la democracia pero al estilo coreano o sea se está planteando refundar el concepto de la democracia obviamente esto es sumamente contradictorio porque claro Park dura 19 años en el poder y es un poder militar todo mundo a lo lejos hoy a la distancia pues reconoce que fue un gobierno autoritario pero al final el país se funda bajo el discurso de la democracia al estilo coreano ¿no? lo que en realidad pues fue un aparato ideológico desde el estado cuyo mayor propósito era mantener la soberanía y la consolidación del poder durante el proceso de modernización oficiales públicos por ejemplo de alto rango que habían estudiado en el exterior que habían adquirido la cultura estadounidense porque habían ido a estudiar allá y veían a Estados Unidos como ese país grande ¿no? guía y de ejemplo pues se habían adaptado y habían absorbido todos esos elementos de la modernización estadounidense y estas personas fueron claro bajo el auspicio de Estados Unidos que era el que estaba inyectando el dinero para el desarrollo económico de Corea fueron incorporados y el reforzamiento de la educación anticomunista que era lo principal fue lo que permeó las políticas educativas y culturales del gobierno de este periodo que marca la la el desarrollo de Corea o de la República de Corea ya como un país independiente ¿no? como un nuevo estado nación aquí la filosofía tradicional se trasladó al plano de lo supersticioso lo bárbaro y lo no científico es decir se le quitó todo ese valor que tenía previo a la colonia japonesa y posteriormente ¿no? este otro tercer punto que eran los valores en concordancia a los principios del mercado de alguna manera la búsqueda de Corea ¿no? que se sustentaba en el mantener su independencia también hay que estar aquí totalmente conscientes de que Corea no solamente luchaba por ser un país independiente sino que al norte tenía un país que se formó a partir de otra ideología política ¿no? del socialismo y que entonces una de las grandes metas de la política estadounidense en ese momento era la contención ideológica del socialismo que en los primeros años a diferencia de Corea del sur tuvo un gran crecimiento Corea del norte y entonces era muy peligroso ¿no? como que mostraran que eran que había progreso ¿no? bajo este sistema ideológico entonces el sur respaldado por Estados Unidos pues tenía primeramente que implantar una limitante a la expansión de ese pensamiento comunista que no hubiera grupos dentro del sur que propagaran este pensamiento porque eran muy vulnerables a una a una invasión ¿no? entonces bajo esta propaganda de modernización los santuarios que eran de las deidades tutelares en las villas tradicionales y que estuvieron presentes durante pues toda la historia coreana ya hasta el periodo de Chosón y algunos sobrevivieron a la colonia japonesa fueron destruidos este y digamos que solamente se mantuvieron se destruyeron y se agruparon en la parte norte de Seúl donde permanecieron algunos algunos de ellos ¿no? la modernización imitativa que se hizo en la patria de la cultura occidental no solo influye en las políticas del estado y en la economía sino también en la cultura en la filosofía y en la religión los filósofos tradicionales se les acusó de no tomar en cuenta el mundo contemporáneo y de ser incapaces de crear su propia lógica independiente de la modernización bajo los regímenes militares que le siguieron al de Park como fueron el gobierno de Chongu Juan y de No Tehu la filosofía tradicional se mantuvo con una parte humillante de la materia obligatoria ética nacional pero solo para contener el pensamiento comunista esto es muy interesante porque ahorita bueno vamos a ver que de alguna manera aunque se trató de minimizar el pensamiento filosófico tradicional a partir de estas materias ¿no? de por ejemplo esta de ética nacional se mantuvieron vivos elementos muy fuertes del confucianismo ¿no? pero bueno ahorita lo vamos a ver y estos gobiernos subsecuentes ¿no? que fueron sí civiles ¿no? como el de Kim Jong-sam y el de Kim de Jong en realidad aunque fueron civiles ya no tenían esta influencia militar se montaron en la fiebre de la globalización es decir saltaron ¿no? de esta restricción militar absoluta donde sí estaban viendo como modelo de desarrollo a las civilizaciones de este occidental y a Estados Unidos entonces salen de lo militar pero no es que regresen a lo coreano sino que saltan a lo global porque ya eran los noventas ¿no? la época en la que empezaba a expandirse el proceso de globalización entonces se insertan en la globalización en el neoliberalismo y esto reforza perdón, reforzando que los principios del mercado permearan la academia y entonces ¿qué pasa aquí? también es algo muy interesante que la educación empieza a regirse por los principios del mercado ¿qué quiere decir esto? que empiezan a producir más gente necesaria para el desarrollo económico del país que gente que se enfocaran en los estudios humanísticos y de alguna manera este hecho daña gravemente a las humanidades pues provocando una crisis y en consecuencia la filosofía tradicional fue pues reducida a estudios que no generaban un valor agregado y pues fueron perdiendo poder ¿no? por así decirlo fueron perdiendo fuerza de a poco ¿no? obviamente quedaban estos espacios como en la academia de los estudios coreanos donde sí se seguía reproduciendo de alguna manera estos estudios tradicionales filosóficos, históricos, etcétera pero comparado con el número de producción de personas que se dedicaban a estudiar economía o que se dedicaban a estudiar administración o relaciones internacionales este tipo de carreras que responden más bien a un modelo de desarrollo pues occidental ¿no? porque es lo que va volteando las demandas del mercado que necesita el mismo modelo capitalista y neoliberal ¿no? entonces incluso en la actualidad y yo siempre que puedo ¿no? lo menciono yo recuerdo muy bien que cuando me tocó estudiar en Corea pues justo eso ¿no? yo decía bueno me tocó elegir en universidad decía ¿pero qué universidad tiene estudios coreanos? yo vine a estudiar estudios coreanos ¿no? y eran así como contadas con los dedos y pues la que yo quería ya estaba ocupada con otro becario que había llegado antes que yo y me costó trabajo encontrar el otro lugar ¿no? y entonces pues yo me di cuenta imagínense yo iba de estudiar antropología social y entonces yo decía bueno ¿y qué onda? ¿dónde están las humanidades en Corea? ¿no? o sea ¿dónde se hacen las humanidades? y en realidad sí existen pero son muy pequeñas comparadas con las ingenierías con estas todas otras materias ¿no? y entonces recuerdo muy bien que alguna vez con un agregado cultural de la embajada de Corea cuando trabajé ahí un tiempo alguna vez un chico o una chica no me acuerdo bien me preguntó enfrente de él ¿no? que qué tal eran las humanidades en Corea y yo pues como suelo ser aunque a veces tengo muchos problemas coreanos pues contesté con lo que yo pensaba ¿no? y dije no es que en Corea las humanidades no prácticamente no existen y fue para él una ofensa tremenda me dijo no así existen yo estudié literatura que no sé qué que no sé cuándo de alguna manera tenía razón sí existen ¿no? lo que pasa es que comparado por ejemplo con el tipo de universidades que tenemos en América Latina donde las humanidades son fuertes pues obviamente a mis ojos era como no existían ¿no? pero justamente era eso donde se debate todo de dónde sale la crítica social de dónde claro en un país que se gesta de nuevo a partir del pensamiento capitalista pues no es necesario tener todo esto ¿no? o sea mejor que no exista porque entonces no tenemos quien cuestione el orden ¿no? que estamos estableciendo desde arriba que está beneficiando a todas estos élites a todos estos grupos que se enriquecen desmesuradamente pero bueno entonces básicamente eso es digamos que el contexto histórico ¿no? para poder entender cómo de a poco este otro eje de las corrientes de pensamiento filosófico que le dan esas características al pensamiento filosófico coreano se van desarrollando ¿no? y se van también anclando al pensamiento social o a las prácticas sociales y culturales de Corea y cómo cada una ¿no? de alguna manera percibe a la mujer y por qué en la actualidad pues la mujer coreana en términos sociales y culturales tiene asignados estos roles ¿no? y estos mandatos y este tipo de comportamientos que algunas veces desde mi punto de vista son totalmente contradictorios ¿no? a lo que el país promueve ser ¿no? como súper democrático modernizador o modernizado este etcétera ¿no? entonces bueno básicamente estos las corrientes más importantes no las únicas pero sí las que han logrado permear no solamente en términos religiosos sino también en términos filosóficos filosóficos perdón pues básicamente son este chamanismo ¿no? como una de estas formas de pensamiento primarias de muchas sociedades este del mundo el taoísmo el budismo el confucianismo ¿no? estamos hablando del pensamiento tradicional coreano ¿no? en la actualidad también hay mucha influencia como antes les mencionaba con la llegada de Occidente se instauraron nuevos pensamientos religiosos pues que tenían una explicación ¿no? en base a otro pensamiento filosófico se instauran pues a principios del siglo XX y en la actualidad pues Corea del Sur por lo menos es un país altamente protestante ¿no? cristiano donde a lo mejor todos nos imaginaríamos que la mayoría de la gente es budista o otra otra religión asiática ¿no? y en realidad es muy pequeña la proporción comparado con el cristianismo entonces pues bueno primeramente el chamanismo coreano ¿no? básicamente el chamanismo coreano es una de las primeras prácticas religiosas no es una religión pero es una práctica religiosa ¿qué quiere decir? que maneja un sistema de creencias de prácticas que se repiten se reafirman de manera colectiva ¿no? dentro de la sociedad el chaman o la chamanismo coreana se llama mudan el rito chamánico se llama kut tienen creencia en dioses muchos dioses espíritus y a través del trance ¿no? que lleva a cabo la chamana en el ritual es que se entra a estados alterados de conciencia donde el chamán es un interlocutor bueno la chamana es una interlocutora entre los dioses o los espíritus y el mundo humano entonces el espíritu posee al cuerpo y a través de esta posesión el espíritu dialoga con el humano o locura ¿no? que sería básicamente la función principal o la dinámica principal del chamanismo el chamanismo va a tener una característica muy particular en Corea y es que justamente el chamán no es no es varón sino es principalmente mujer hay chamanes varones en Corea sí, sí los hay pero comparado con el número de chamanas son mínimos la mayoría de de las chamanas en Corea pues son mujeres y son quienes se considera de alguna manera pues que tienen esta sensibilidad ¿no? para poder conectarse con los espíritus y poder sanar poder curar poder dar suerte ¿no? poder bendecir poder bueno no sé si la palabra bendecir sea correcta en este contexto pero poder dar buena fortuna ¿no? a la familia a la gente que contrata a la chamana para que le haga un rito el chamanismo aunque hay un amplio espectro de creencias chamanísticas locales y prácticas que evolucionaron a través de la historia de Corea también se fue entretejiendo con el taoísmo y el budismo al mismo tiempo que continuaron con tradiciones independientes que se practican hasta la actualidad el chamanismo aunque es uno de los de los pensamientos religiosos más antiguos ¿no? de la humanidad no solamente de Corea ha mantenido y se ha permanecido vivo ¿no? a través de de muchísimas generaciones y en la Corea actual independientemente de que tenga las características de desarrollo y modernización que tiene sigue siendo una práctica muy común y sigue siendo fundamental para los coreanos les voy a dar un ejemplo todavía en Corea por ejemplo cuando una gran empresa siempre pongo este ejemplo pero para que vean el contraste una gran empresa como Samsung va a abrir oficinas en algún lugar ¿no? este en Corea llaman contratan a una chamana para que la chamana les diga si la si el espacio en el que van a construir las oficinas pues tiene buena energía tiene buena este tiene buena ventilación o buen este ingreso ¿no? de energía positiva si va a ser próspero el negocio si no este porque se supone que la chamana habla con los espíritus que habitan esa tierra entonces sigue siendo una práctica cotidiana muy muy recurrente si ustedes van a Corea pueden ver fácilmente pues algún rito ¿no? a veces también los han tomado como estandarte ¿no? del folklore coreano y los lo hacen este tipo de representaciones en teatros o en museos ¿no? como para popularizar o para para resaltar las características tradicionales de Corea ¿no? pero lo interesante por ejemplo en el chamanismo es que hoy por ejemplo se ha montado un un discurso ¿no? en el que se dice que pues bueno que la mujer en Corea es este es igual al hombre ¿no? y que y que tiene los mismos derechos y que se les reconoce de igual manera pero en el pensamiento en la práctica original del chamanismo en Corea el chamanismo no era el chaman no era mujer eran hombres ¿qué sucede? que cuando ¿cómo transitan ¿no? de los hombres a las mujeres cuando entra el el budismo cuando entra el budismo y también luego se reafirma con el confucianismo estas dos ideologías bueno esta religión el budismo y el confucianismo cuando solamente era una ideología este entran entran a las estructuras del poder entran a las estructuras de control y esas estructuras estaban dominadas por los hombres entonces cuando cuando entran estas nueve vertientes de pensamiento filosófico religioso e implantan una nueva ideología lo que hacen es que empiezan a reprimir las representaciones del chamanismo o las prácticas chamánicas porque las consideran poco desarrolladas o porque también junto con las políticas que se adoptan por ejemplo en los últimos años relegan un poco esa parte tradicional ¿no? y entonces lo que sucede es que el chamanismo estaba tan arraigado en la práctica cotidiana de la sociedad coreana que si bien los hombres empiezan a ocupar los espacios en el budismo y en el confucianismo la práctica del chamanismo no se pierde sino que se retoma por las mujeres y así es como las mujeres se se apoderan ¿no? se apropian de esos espacios que estaban siendo en ese momento este vaciados ¿no? pero que socialmente se necesitaban ¿no? que culturalmente se necesitaban y así es como las mujeres empiezan a a apropiarse de estos espacios y a seguir reproduciendo esa práctica que es lo que hoy la mantiene viva entonces también cuando analizamos estos procesos sobre todo de las mujeres debemos de ser muy cuidadosos de los discursos que hoy aparecen ¿no? como diciendo ah pues si hay chamanas es porque las mujeres también tienen poder y también tienen control y también sí pero no fue un proceso en el que reconocieran que la mujer este pues era capaz ¿no? y que le que le que le que le que le asignaran estos roles este de manera voluntaria ¿no? de alguna manera se los apropiaron porque porque lo consideraban una práctica que no era tan importante o tan relevante ¿no? entonces desde el punto de vista del chamanismo pues no hay una diferencia entre si eres hombre o eres mujer o eres más capacitado o menos capacitado ¿no? o sea el chamán puede ser representado por cualquier cualquier persona el elemento es bueno alguien que un humano o humana que tenga las 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 características ¿no? para poder ser un chamán obviamente el elemento esencial del chamanismo coreano o muismo es la figura del chamán o la chamana tiene orígenes en el periodo prehistórico precede al taoísmo surge antes que el taoísmo ¿no? hay templos y vestigios dedicados a los dioses y los espíritus perdón y han sido encontrados en un alto de las montañas el chamanismo coreano tiene la peculiaridad de que la gran mayoría de los chamanes son mujeres y ellas digamos son las profesionales de relacionarse con el mundo sobrenatural de espíritus y dioses los ritos chamánicos y en particular en el los dioses y los espíritus son convocados por la moda en las distintas partes de su hogar para de este modo expulsar las malas influencias y atraer la buena suerte me encantaría platicarles como más datos de 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 chamanismo pero voy a ir directo al taoísmo porque veo que el tiempo se pasa rapidísimo entonces si quieren ya luego en las preguntas y respuestas vemos como cosas más concretas no el taoísmo llegan a corea al final del periodo de los tres reinos que es entre el 57 antes de cristo y el 668 después de cristo son provenientes de china y fueron muy populares durante el periodo de la dinastía corea de 918 a 1392 la penúltima dinastía coreana especialmente en la corte entre élites gobernantes este de ese tiempo no aunque formalmente se considera que el taoísmo de china llega a la península en el 624 exactamente se dice que en Corea ya había un tipo de taoísmo particular que luego se fusiona con esta corriente de pensamiento que viene desde china el taoísmo nunca evolucionó en una escuela o institución independiente en Corea pero las ideas taoístas influenciaron profundamente al chamanismo al budismo y al confucianismo considerándose como una primera filosofía el taoísmo se adaptó perfectamente con el con el chamanismo porque de alguna manera no 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 logró permearse de manera estructural hablando de la estructura política ¿no? de los reinos no permeó la estructura política de Corea como si lo hicieron por ejemplo el budismo y el confucianismo sin embargo si permeó muchísimo la cultura a través de la conciencia de los coreanos uniéndose al animismo local ¿no? que es lo que consideraban parte del chamanismo el taoísmo coreano tuvo una gran influencia sobre el chamanismo las costumbres populares y las nuevas religiones llegando a permear algunos aspectos del confucianismo y del budismo permitiendo así una mezcla entre los aspectos culturales indígenas y las culturas que vinieron importadas pues principalmente de China ¿no? los estudiosos coreanos dicen que el taoísmo coreano la esencia pues obviamente surge en Corea que no es importado de China aunque también comparte elementos con el taoísmo chino ¿no? aunque bueno como antes les mencioné hay registros de cuando llega el taoísmo chino justo en el periodo de Tang que es en el siglo VII ¿no? ellos dicen o los que estudian esto ¿no? que el taoísmo indígena coreano enfatizaba la existencia de los inmortales nacionales es decir que ya abordaba la noción de inmortalidad al igual que el taoísmo chino esta inmortalidad se comprueba con los mitos de fundación entonces aquí en la imagen ustedes pueden ver algunos elementos que son influenciados por el taoísmo y también podemos encontrar elementos actuales de de la cultura coreana de la sociedad coreana que están totalmente pues arraigados o que surgen ¿no? del pensamiento taoísta en el taoísmo existía esta creencia ¿no? de armonía con el entorno de que todos los seres tenían un espíritu que luego también por ejemplo en Japón se va a convertir o se va a reinterpretar como shintoísmo pero por ejemplo en el caso de Corea particularmente existe el mito de fundación o los mitos de fundación de los diferentes reinos coreanos están basados en elementos taoístas ¿no? por ejemplo la montaña el espíritu de la montaña los animales sagrados la la energía el agua ¿no? el flujo del agua las orientaciones de los puntos cardinales los elementos de la naturaleza como el agua el cielo la tierra el fuego ¿no? y eso por ejemplo se ve reflejado en la bandera coreana que si bien tiene fíjense que interesante tiene la primera bandera de Corea surge justamente en el último periodo de la última dinastía coreana Choson antes de ser protectorado japonés y esa bandera surge como un intento de la dinastía Choson de repeler al imperio japonés y en este esfuerzo el imperio coreano bueno Choson no era Corea era Choson se nombra se autonombra el gran imperio Han ¿no? este Han pues es del pueblo Han que es como se considera Corea pero es muy interesante porque hacen su bandera ¿no? en base a los elementos identitarios que ellos pensaban y creían ¿no? que eran como representativos de ellos surge esta primer bandera que hoy obviamente tiene algunas pequeñas modificaciones pero surge esta idea de la representación a partir del taoísmo ¿no? por ejemplo en el centro este ¿no? que es como el círculo del yin y el yang la parte la parte roja que representa lo masculino y lo positivo y la parte azul que está abajo que es como el un en coreano representa lo femenino y a lo negativo y al final como es el equilibrio ¿no? de la fuerza de la fuerza de la energía de de la naturaleza coexisten se necesitan ¿no? para esa coexistencia y también desde ahí ¿no? por ejemplo desde desde el taoísmo se puede percibir la percepción se puede percibir como como se concebía lo femenino ¿no? siempre en contraposición con lo masculino pero donde lo masculino era lo positivo era lo fuerte era lo que lo sobre ¿no? y el cielo y la mujer era lo negativo era la tierra era lo que estaba abajo ahora aparentemente en la imagen podemos decir bueno es un equilibrio ¿no? los dos se necesitan para coexistir sí pero hay una sobreposición una superposición de lo masculino a lo femenino independientemente de que estén en equilibrio lo masculino queda superpuesto a lo femenino y eso pues también nos habla de las percepciones ¿no? de cómo se concebía el entorno desde desde esos desde esos primeros años ¿no? de 57 antes de Cristo que se detectan estos primeros pensamientos del origen cómo cómo ellos concebían la conformación del entorno natural cómo ellos percibían la dinámica entre los seres humanos hombres y mujeres que vivían en ese momento ¿no? y bueno también ahí en la bandera están estos otros cuatro elementos que son se llaman les llaman trigramas donde se representa pues este al cielo a la luna al agua a la tierra al sol al fuego ¿no? entonces aquí podemos ver que todavía y por ejemplo la pintura que ven arriba es una representación totalmente taoísta y es muy interesante porque siempre en 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 las instituciones coreanas no sé si van no solamente a un museo por ejemplo si van a una oficina de gobierno o si van a un templo budista o como que estos espacios o al centro de artes estos espacios que son como como de asistencia colectiva o de dinámica colectiva siempre están este tipo de murales ¿no? que que caracterizan mucho lo coreano ¿no? y y todo esto pues al final está fundamentado en el taoísmo aunque también se fusionan de una manera muy amable por así decirlo con el budismo entonces tanto el chamanismo como el taoísmo como el budismo se fusionan porque no tienen un punto de contradicción no tienen un punto contradictorio y esto es muy interesante porque porque al final estas tres vertientes de pensamiento ¿no? que son las más antiguas digamos que no tienen una concepción tan contrastante en relación a la mujer como si lo va a tener el confucianismo que ahorita ya vamos a llegar entonces bueno vamos al budismo que me quedan como diez minutos pero bueno el budismo llega de China durante el periodo de los tres reinos en el a partir del 337 después de Cristo es la corriente budista mahayana las primeras escuelas de budismo coreano competían por las enseñanzas ¿no? y las primeras que se formaron fueron Salman Kiejul y Yolban al final del periodo de los tres reinos se formó otra escuela llamada Wonjung y de esta surge la escuela Huaon que se convirtió en la escuela más popular duradera y tradicional de Corea es decir si llega el budismo desde India a través de China aterriza en Corea y luego se va a Japón pero estando en Corea tiene vertientes diferentes que logran de alguna manera reinterpretar el budismo y darle como características coreanas muy particulares en los siglos 17 y 18 la escuela de meditación Son que era pues más bien conocida como la escuela Chan en China y Zen en Japón ¿no? de ahí también el origen del budismo en japonés emergió y en los últimos siglos llegó a ser dominante por su creatividad y por su trabajo pues abocado a el gran Jin ¿no? que fue un monje que existió entre 1158 y 1210 el budismo continuó disfrutando de su apoyo y popularidad en Corea y fue fuertemente patrocinado en la dinastía Corio en Corio digamos que es la dinastía que emerge ¿no? es como la primer dinastía que emerge ya con toda la península unificar ¿no? Shila es el reino que unifica la península y luego cae y llega a Corio pero ya con un eje perdón con una unión ¿no? de la península ya no existían diferentes reinos sino que todo el territorio peninsular ya era de un solo de una sola dinastía el budismo fue marginalizado durante Choson que fue la última dinastía y de alguna manera ya en este último periodo con Choson el confucianismo se reafirma se reestructura ¿no? y también a partir de una corriente que viene desde China se transforma en el neo confucianismo ¿no? el chamanismo el budismo antes de pasar a esto del confucianismo a ver si lo puedo realizar sí el budismo coreano refleja tres grandes transformaciones la primera en su adaptación a las creencias e ideas autóctonas de la península coreana es decir se adapta al chamanismo y a las primeras manifestaciones taoístas cuando llega a la península estas creencias locales ya habían ayudado a consolidar las diversas tribus de los reinos unificados la respuesta budista coreana fue el budismo hogu o budismo de protección estatal y esto es muy interesante porque entonces el budismo en Corea se sube hacia el poder político y entonces hacen una una comparación del buda de esta máxima expresión dentro de la ideología y de la filosofía del budismo donde el buda es como perfección es como ya el grado máximo que puedes conseguir cuando has reencarnado y cuando has aprendido y has experimentado y te has despojado y ya no sufres y etcétera y entonces hacen una comparación del buda como esa máxima expresión de desarrollo del alma del espíritu lo comparan con la figura del rey y entonces digamos que le dan esa cualidad divina al rey y esto hace que se consolide el poder político sobre todo en Coreo en la dinastía Coreo aunque venía desde Shila este proceso de afianzamiento del budismo en las estructuras políticas y entonces lo que sucede es que pues los monjes empiezan a tener muchísima injerencia en la dinámica política pero como tenían esa injerencia el pensamiento ¿no? la ideología del budismo se empieza a propagar y se empieza a colectivizar y se empieza a socializar y entonces se construyen muchos templos y se le da muchísima muchísima aceptación al budismo ¿no? ya cuando empieza a caer Coreo pues también cae ¿no? por toda esta descomposición que se da a partir del del de la ambición ¿no? del poder y del control que también estaba generando ya en los monjes propios el el poder ¿no? este quieren frenar todo eso que les permitieron antes y se empieza a desestabilizar el poder de la dinastía Coreo y entonces empieza a caer cae la dinastía y cae junto con la dinastía el budismo y entonces entra con más fuerza no es que no existiera antes en la península si existía el confucianismo lo que pasa es que no había logrado llegar y penetrar hasta las estructuras del poder ahora como les decía tanto en el confucianismo perdón en el budismo como en el taoísmo y en el chamanismo la mujer tenía un rol mucho más equitativo ¿no? no quiero decir que la mujer era tenía privilegios no los tenían o sea tenían tenían muchos más derechos y más capacidades de acción social ¿no? que luego con el confucianismo se les quita pero tampoco estamos hablando de que en algún momento la mujer tuvo la capacidad de ¿no? dominar aunque sí hubo reinas ¿no? y eso es como un ejemplo de que estas corrientes ideológicas y filosóficas no estaban en contra del mujer por el simple hecho de ser mujer hubo reinas que gobernaron previo ¿no? a la dinastía Choson que fue la última y pues eran tan buenas gobernantes como los varones ¿no? entonces digamos que desde este punto de vista no había como una censura hacia el acto social social de la mujer o hacia el acto público de la mujer o hacia el empoderamiento de la mujer que si bien no iba a la misma o al par que del varón tampoco estaba tan limitada y tan censurada como si lo llega a ser el confucianismo ¿no? el confucianismo llega a Corea a finales del siglo cuarto mientras que el budismo que había llegado al mismo tiempo fue durante siglos la tradición espiritual intelectual central de Corea el confucianismo fue visto en gran medida limitado al mundo de los funcionarios de gobierno el confucianismo en origen no era una religión después en Corea hay una vertiente del confucianismo que se convierte en una religión pero originalmente solamente era un pensamiento filosófico ¿no? ideológico pues que obviamente surge a partir de los pensamientos y las enseñanzas de Confucio el confucianismo fue sí visto a los a los funcionarios del gobierno porque fue un pensamiento que en términos políticos se concentraba ¿no? en cotos de poder en China durante la dinastía Song de 979 a 1279 un movimiento confuciano creativo revitalizó y reformó la tradición dando lugar a lo que los estudios occidentales llaman neoconfucianismo ¿no? entonces en este momento digamos que surge como un renacimiento del confucianismo y pues lo nombran neoconfucianismo como nuevo confucianismo ¿no? y a finales del siglo 14 el aprendizaje neoconfuciano había penetrado profundamente entre los jóvenes eruditos de Corea quienes lo utilizaron como palanca contra el establecimiento budista profundamente arraigado entonces la diferencia de alguna manera entre el budismo y el confucianismo es que en origen el confucianismo no era un pensamiento religioso el budismo sí y el budismo logró afianzarse ¿no? en esas estructuras de poder muy similar a lo que sucedía en Europa ¿no? con los reyes y la iglesia católica pero digamos que la base del budismo no no permitía o no no dejó ¿no? que se percibiera de alguna manera esta influencia tan corrompida aunque en realidad como les acabo de mencionar pues esa corrupción fue lo que llevó a la caída de la de la dinastía pero lo cierto es que también pues Corea ¿no? en la península en este proceso histórico de conformación del poder siempre se había organizado en reinos dinásticos o sea tenían también esta concepción de la jerarquía de la división entre los géneros de pues lo que sí podía ser un hombre y lo que no podía ser una mujer estaba eso estaba eso muy claro sin embargo cuando llega el confucianismo y a través aparentemente del estudio de la gente educada de la gente de élite que es a partir de la que se propaga el confucianismo porque originalmente llega desde China y para poder recodificar los textos que llegaban de China tenían que saber chino y sólo los que estudiaban eran capaces de leer y de escribir en chino ¿no? la gente común y corriente la de a pie no podía ¿no? que incluso también aquí llega esta otra parte muy importante en este periodo en 1400 y algo con el rey Sejón que es el que manda a hacer el alfabeto coreano o sea el coreano como idioma existía pero era una lenguagrafa no tenían un 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 alfabeto para escribirla ¿no? y entonces la manera de poder unir a la población de poderla amalgamar ¿no? para poderla mover era muy complicado porque no sabían leer porque no sabían escribir si podían comunicarse pero por ejemplo todo esto que llegó justo o más fuerte ¿no? del confucianismo en la última dinastía coreana pues básicamente le daba acceso a la gente de élite ¿no? a la gente de las clases altas y entonces este pues bueno ¿a qué voy con todo esto? pues a que justamente los jóvenes de élite empiezan a presionar ¿no? a todas esas estructuras que había dejado el budismo y entonces implementan esta nueva ideología a través de la cual gobiernan a través de la cual controlan relegan al budismo hacia las montañas ¿no? y se prohibía practicar no solamente el budismo sino también el chamanismo y entonces ahí también viene otra característica interesante del chamanismo ¿no? del por qué las mujeres lo adoptan este lo se lo apropian porque de alguna manera el confucianismo era tan distrito en las reglas sociales que prohibía por ejemplo a las mujeres estar en los espacios públicos las confinó solamente a los espacios privados ¿no? entonces las mujeres no podían salir solas las mujeres no podían salir descubiertas las mujeres siempre tenían que estar subsumidas a la figura de un hombre dicen por ahí ¿no? como estas reglas de la buena mujer o la mujer ideal o la buena esposa siempre era ser buena cuando eras hija con tu padre cuando eras esposa con tu esposo cuando eras madre con tu hijo ¿no? entonces siempre como que el eje de comportamiento para la mujer estaba subsumido a la figura de un varón ¿no? y entonces este pues cuando las confinan al espacio de lo privado pues claro que ellas necesitaban seguir practicando ¿no? en lo que creían en lo que les daba identidad en lo que les daba sentido y entonces empiezan a practicar en los espacios cerrados estos ritos chamánicos ¿no? y que es parte del por qué también subsisten porque en el confucianismo no estaba bien visto que se hicieran ritos chamánicos ¿no? entonces los hacían a escondidas entonces bueno ya para 1392 la única revolución neoconfusiana de la historia se funda una nueva dinastía en Corea la dinastía Yi o el reino de Choson que marcó el inicio pues del reino que duró en 1392 hasta 1910 que caen colonia de Japón haciendo de Corea la sociedad más neoconfusiana de todas las sociedades del este asiático entonces pues bueno básicamente en términos generales les puedo compartir esto obviamente todas estas estructuras de del 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 neoconfusianismo siguen presentes en la sociedad coreana actual siguen determinando mucho la forma en la que las mujeres se se relacionan e interactúan ¿no? con 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 las estructuras sociales fuertemente determinadas por el confusianismo ¿no? entonces obviamente todos los nuevos todos los nuevos movimientos que hay ¿no? a partir de los movimientos feministas pues están cuestionando no solamente esas estructuras patriarcales fuertemente arraigadas y sostenidas por el confusianismo sino que también están cuestionando todas esas estructuras patriarcales implantadas por el capitalismo mismo que vino independientemente de ayudar a un proceso de modernización y de democratización que se supone que Corea es una democracia vino a reafirmar otra estructura patriarcal ¿no? que venía de Occidente y que volvió a dejar a las mujeres en un plano sumamente subsumido siempre a la figura del varón entonces digamos que en los últimos años lo que conocemos como República de Corea han estado tan enfocados en ese desarrollo económico ¿no? que es muy pues muy recientemente digamos por así decirlo que no digo que hace dos años ¿no? pero sí a partir de los ochentas que ya Corea tenía como un desarrollo económico importante que entonces se empieza otra vez como a empezar a abrir el campo hacia los estudios sobre la filosofía tradicional sobre el pensamiento originario sobre el pensamiento identitario ¿no? que les da características específicas a los coreanos entonces pues bueno voy a dejar hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta como más específica este pues muchas gracias por su atención muchas gracias Nayeli excelente exposición abarcó bastante ¿verdad? desde contexto histórico para entender cómo se llegó a esto a la hora y condensó bastante información en una hora excelente más bien una prueba también un par de preguntas vamos a mostrarlas vamos a ver tenemos de Victoria Marín aquí la va a estar viendo pero la voy a leer existe alguna figura femenina que se haya manifestado en contra contra alguno de los ideales femeninos del confucianismo a partir de las artes o del ejercicio del chamanismo o incluso en las representaciones místicas gracias Victoria por tu pregunta si hay o sea si hay si hay mujeres que fueron contracorriente no este del confucianismo yo digo que pues muchas muchas porque por ejemplo en Corea existen estas mujeres que se llaman que muchos dicen que son como las geishas japonesas pero en realidad son un poco diferentes tienen características diferentes y son mujeres que eran educadas en muchas artes sobre todo caligrafía pintura poesía y ellas manifestaban siempre como estos cuestionamientos hacia los hombres porque aparte era un grupo de mujeres que tenía otras características al estar en constante interacción con los hombres sobre todo con los hombres de élite y que si llegaban obviamente a tener como estas características de entretenimiento o de servicios sexuales ellas entendían que tenían un control y que tenían un poder y entonces ellas tienen varios trabajos en diferentes áreas sobre todo en las artes porque era donde a la mujer sobre todo en el periodo confucianista se le permitía expresarse o sea las mujeres eran como las que tenían la capacidad de pintar bonito de escribir bonito incluso en la actualidad en Corea se sigue pensando que por ejemplo las maestras mujeres son mejores que los maestros varones porque la mujer tiene esta capacidad natural de ser más suave de ser más sensible o que las mujeres tienen mejor caligrafía que los hombres porque porque son más tiernas o son más sabes tienen como asignadas ciertas características entonces si hubo mujeres obviamente y también por ejemplo en el en el periodo colonial de Japón también hay mujeres muy importantes que ayudan con el pensamiento cuestionador hacia la colonia japonesa ¿no? ayudan por ejemplo a llevar a cabo el movimiento de independencia o también existen estas otras mujeres post-colonia ¿no? que son integradas al sistema de mano de obra que necesitaba que necesitaba Corea para para poder desarrollarse empiezan a formar estos grupos que hoy pues con el tiempo son reconocidos como las primeras asociaciones feministas ¿no? y ellas todas ellas cuestionan las estructuras confucianas y los movimientos que hay hoy de chicas más jóvenes que ya tienen como esta capacidad de tener acceso a muchas otras realidades igual que sucede en nuestras sociedades latinoamericanas pues son las generaciones como más cuestionadoras ¿no? que están tratando de romper como esos moldes que han dominado y que han predominado durante tanto tiempo pues el pensamiento en todos los sentidos ¿no? de la sociedad coreana entonces si hay honestamente yo no me he ido a buscar como una por una porque pues implica muchísimo muchísima investigación pero si las hay o sea si claro que las hay lo que pasa es que otra vez volvemos al discurso ¿quién ha escrito la historia? ¿no? ¿quién dice quién vale y quién no? o sea quiénes sí eran tomados en cuenta por sus pensamientos y sus grandes ideas y quiénes no es como sucede ahora en la academia ¿no? o sea el hecho de que haya cotos de control ¿no? de voces de la academia y que digan que lo importante en el mundo es ver cuánto dinero tenemos pues no no quiere decir que las otras voces no existan ¿no? sino que que no tienen la difusión ni los espacios porque no conviene a los intereses que esas voces hablen ¿no? entonces yo yo podría decir pues gracias muchas gracias aquí otra pregunta de Victoria a ver ¿cómo vivían las mujeres dedicadas a las artes en la época de de gorío tenían mayores libertades o mayor acceso a la educación y a la expresión en espacios públicos? sí en corio las mujeres y justamente es un periodo muy interesante cuando cuando analizamos a el digamos que el rol de la mujer en la sociedad ¿no? justamente en corio es cuando se ve y en Sheila se ve mucho más apertura y mucho más permisos por así decirlo a las acciones este de las mujeres las mujeres podían actuar en espacios públicos las mujeres por ejemplo podían poseer tierra podían heredar tierra podían este nombrar a sus hijos ¿no? podían ponerle nombre a sus hijos si tenían mucho mayores libertades y pues a la educación aquí no es una cuestión de género sino es una cuestión de clase social por así decirlo de grupo social ¿no? que solamente las élites tenían acceso a la educación pero las mujeres que eran mujeres de élite sí que tenían acceso a a las artes o sea justo por lo que mencionaba antes era quienes este según ¿no? deberían de formarse ¿no? con estas habilidades sobre todo artísticas en pintura en caligrafía en poesía este sobre todo en este periodo de corio se reconoce hoy porque aparte es donde hay como más escritos que se han podido rescatar donde este pues la mujer no estaba en condiciones tan precarias como si lo llegó a estar en el periodo del neoconfucionismo ¿no? en el periodo de Chosun muchas gracias tenemos otra pregunta de Carolina Bustamante nos dice muy buena exposición ¿hay algún libro que recomiendes para ahondar en la historia de la mujer en Corea o su papel en el conflicto durante la ocupación japonesa? sí Carolina gracias este mira ahora la verdad es que pues hay muchos más materiales acaba justamente en la universidad de Hawái de sacar un libro buenísimo sobre mujeres también por ahí hay si se meten a la librería de la universidad de Hawái que es como el mejor centro de estudios coreanos por así decirlo desde mi punto de vista ¿no? ahora quien tenga otras percepciones este tienen trabajos muy interesantes y acaban de sacar este libro y creo que puedes pedirlo por por Amazon y también está un libro que es como de base para entender todo el contexto de la mujer que es de la universidad de Igua de la universidad femenina de Igua este se llama justamente ay por ahí lo tengo pero no lo tengo aquí en la mano déjame ver si lo si lo ubico rápido aquí lo debería de tener pero bueno es este es como un es como una revisión completa a este la mujer en Corea ¿no? creo que se llama Korean Women's History algo así se llama está en inglés o sea que se puede leer fácil y ese sí no sé si si lo vendan por por Amazon pero lo que sí creo es que tiene lectura de algunas partes libre en Google porque yo a veces lo lo he consultado entonces pues quizás serían dos referencias que de ahí quizás te podría te podrían ayudar a encontrar otros materiales más interesantes también hay muchos artículos académicos este hay unos muy interesantes que hablan justamente de los movimientos o del origen de los movimientos feministas que pues yo misma he consultado ¿no? porque al final pues digo aunque sí o sea tengo un doctorado en estudios coreanos uno no puede abarcar todos los temas sino que de a poco pues tienes que ir este pues estudiando ¿no? investigando más más espacios pero creo que con esos dos podrías empezar como a a checar y esos mismos te pueden dar más fuentes muchas gracias muchas gracias por los aportes ahí ya ya tenemos material para empezar Victoria nos vuelve a preguntar nos vuelve no hace otra pregunta ¿a partir de cuándo se empiezan a gestar los movimientos feministas en Corea? pues justamente Victoria es en este momento de colonia de la colonia japonesa cuando empiezan a a tratar de eliminar la cultura coreana los coreanos les prohibían hablar en su idioma les prohibían hacer ritos tradicionales o fiestas tradicionales durante todo el periodo de la colonia entonces digamos que ellos empiezan a a los niños los obligaban a estudiar japonés y ir a la escuela japonesa y todo porque era todo un proceso de endoctrinamiento ¿no? hacia hacia lo japonés entonces ellos empiezan a generar canales y ahí pues la iglesia la iglesia occidental tuvo un rol muy importante porque a través de las iglesias se entablaban como conexiones y empiezan a hacer como las difusiones de propaganda ¿no? de los movimientos pro-independentistas y a partir de estos movimientos en ese momento de de colonia digamos que se diluyen los géneros o sea ya no importaba si eras hombre o mujer lo importante es si eras coreano entonces aquí la identidad digamos que los funde a todos como en un grupo y entonces todos esos pensamientos que si predominaron durante el confucianismo donde la mujer no tenía una participación ni pública ni política durante este momento de colonia pues se quedan invisibles y las mujeres incluso niñas muy jóvenes hay como heroínas del movimiento de independencia que son muy jovencitas ¿no? y que tienen todo que ver para que haya tenido éxito el movimiento de independencia entonces ahí como que las mujeres se posicionan ¿no? en el espacio público pero también en el espacio político y de ahí empiezan a fortalecerse para luego entonces manifestarse ya en la década de los 60 70 como movimientos feministas también inspirados por el feminismo que estaba sucediendo en occidente muchas gracias vamos a ver Carolina Bustamante nos dice muy buena exposición ¿hay algún? no ese ese es el que sí ya no sabía ah es que ah ok aquí está dice disculpe ¿cuál era el nombre del primer libro? no tengo el nombre del primer libro a la mano de hecho este hace hace poco lo encontré y este no no recuerdo el nombre pero es recién editado si entras a la librería de la Universidad de Hawái lo vas a encontrar fácil porque es de las últimas ediciones y es uno específicamente de mujeres no recuerdo el nombre tal cual pero este está muy interesante y hace poco justamente en el PUEA lo adquirieron porque porque estábamos viendo que sería interesante ¿no? justo como para reforzar toda esta parte de las mujeres y de los movimientos de mujeres y justo por eso me acuerden pero no recuerdo este específicamente el título disculpa no hay problema de acuerdo muchas gracias por la información más bien aquí Carolina Carolina nos comenta muchas gracias por la exposición sobre las quizá recuerdo mucho a Juan no sé cómo se pronuncia hay información sobre ella no hay mucha información de ella bueno al menos en occidente nos dice sí Carolina ay es caro eso es eso es una alumna hola caro este pues justamente es lo que siempre estamos como como tratando de difundir y de expresar no hay información no hay mucha información este y justo por eso este tipo de espacios son muy importantes para 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 entender que que necesitamos pues prepararnos también más en el sentido de 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 poder dominar de alguna manera las lenguas de esos países no que a lo mejor alguien dijera ay no que flojera no pero no hay otra forma de entablar diálogos directos yo siempre les digo ¿por qué los coreanos están tan metidos en América Latina? pues porque tienen por lo menos cinco facultades especializadas en lengua española entonces cuando llegan a a nuestros países ellos por lo menos se pueden comunicar o se dan cuenta de lo que está sucediendo con sus propios ojos lo pueden interpretar de la manera que quieran a lo mejor correcta o a lo mejor de manera errónea pero tienen un acceso a nuestra información mucho más fácil que nosotros a la suya o sea yo creo que incluso en su política este internacional o en su diplomacia este internacional ¿no? el factor de que que el coreano sea un lenguaje pues complejo y que no sea tan fácil estudiarlo etcétera pues para ellos es un punto de ventaja porque pueden seguir controlando la información que nos quieren dar ¿no? entonces este sí o sea hace falta hacen falta muchas investigaciones creo que en este momento se está abriendo mucho más el espectro de los estudios coreanos y también de los estudios sobre China pero hay que estar muy alertas de la información que queremos y de la información que nos quieren dar ¿no? para poder diferenciar entre lo que es una información propagandística y lo que es una información que realmente nos va a llevar a adquirir conocimientos sobre otro país porque al final si ellos conocen nuestros países y por algo han llegado de manera tan exitosa a ellos pues tendemos el mismo derecho de conocer su país y de decodificarlos para poder entablar relaciones equitativas ¿no? o sea sin estas nociones coloniales o de superioridad que son discursos tan cuestionados en la dinámica mundial actual ¿no? Excelente y tenemos una un comentario pregunta más Jocelyn nos dice saludos es evidente que para entender la situación de la mujer en el pensamiento filosófico de Corea tenemos que primero conocer la historia cultural y el pensamiento en Corea ¿habrá alguna bibliografía básica en español o inglés recomendada para adentrarnos a la historia de la cultura y el pensamiento de Corea? gracias por la exposición y la respuesta Hola Jocelyn gracias pues sí justamente lo que lo que acabamos de mencionar ¿no? yo sí creo que para para poder hablar de cualquier tema o sea primero necesitamos dos ejes cardinales es la historia y es la lengua pero ¿qué podemos hacer si no tenemos la lengua? pues podemos ir a todo el material que hay en español como para tener un primer acercamiento por ahí hay un libro del Colegio de México que se llama Historia Mínima de Corea este que que coordinó el profesor José Luis León Manríquez que te da pues una pincelada general de lo que de lo que es Corea ¿no? y ahora sí que no no quiero hacer propaganda bueno no tanta pero desde el PUEA estamos como tratando de hacer este programas alternativos sobre temas que no sean tan frecuentes o que no sean tan comunes o que si son comunes y populares como esta cuestión de HALU y de K-pop tratar de verlos y entenderlos desde otra perspectiva este para que podamos ser como más críticos también ¿no? y un poco podamos discernir de de todo lo que pues nuestros ojos pueden ver pero a lo mejor no pueden entender de una manera más más objetiva ¿no? entonces creo que para empezar podría ser ese acercamiento porque está en español pero igual por allá hay muchos libros de historia este que están en inglés porque pues en Estados Unidos igual que en Europa tienen escuelas muy fuertes de estudios coreanos les mencionaba en Hawái tienen muy buenos trabajos entonces este pues hay que leer o sea lo que sea hay que leer y de a poco no va a ir generando este pensamiento crítico y vamos a poder ir diferenciando pues que sí y que no ¿no? Muchísimas gracias creo que por el momento esas son las consultas de nuevo le agradecemos de parte del equipo de la revista virtual quimera y a todos los que nos nos acompañaron hoy de nuevo muchísimas gracias a Nayeli López por esta excelente exposición aquí hay unas tenemos algunas felicitaciones muchas gracias tu exposición fue muy completa me encantó nos dice Victoria tenemos también hola gracias por la maravillosa exposición ojalá se abran más espacios para seguir conociendo más este fantástico país y su cultura saludos gracias a ustedes nos unimos a las felicitaciones muchas gracias Félix sin más por el momento le reiteramos el agradecimiento y terminamos no sé si tiene algo más algo para finalizar un cierre pues agradecerles a ti a Victoria la revista por el espacio y también invitar a quienes nos agradecer a quienes nos estuvieron escuchando este pero invitarlos a aproximarse a Corea justamente desde el espacio académico de los espacios académicos que hay en América Latina hay varios quizá todavía les falta tamaño pero pero hacemos lo que está en nuestras manos para poder difundir este pues el conocimiento ¿no? y nada que si les interesa Corea y quieren aprender más pues no se detengan aunque los papás digan ¿qué es eso? ¿no? ¿dónde está China? si no papá no es China es Corea ah bueno no importa hay que hay que hay que estudiar lo que nos gusta lo que nos apasiona para poder cambiar la dinámica del mundo ¿no? por algo mejor entonces pues solamente eso muchísimas gracias saludos desde México cuídense mucho y pues estamos en contacto muchas gracias esperamos contar con usted una participación futura también claro que sí con mucho gusto bueno muchas gracias nuevamente y buenas tardes a todas y todos gracias 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 gracias